En algunos municipios, sin ningún problema, con absoluta normalidad y transparencia, está avanzando el cambio de administración, ese proceso que se ha denominado de entrega-recepción. La administración municipal que sale, bueno, pues, le facilita a los que llegan información para que la atención a los ciudadanos no se interrumpa, esa es la finalidad, que todo siga fluyendo como debe de ser. Al fin y al cabo, solo hay un cambio en la administración de un gobierno que nos pertenece a los ciudadanos. En algunos otros municipios, pues, este proceso no se llevará a cabo porque hubo alguna reelección de alcaldes, pero hay otros en donde la cosa está completamente rota, pero rota. Establezco contacto con Carlos Paredes, él es alcalde electo de Tuxpan. Gracias, presidente, ¿cómo estás? Te saludo. Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, amigo Juan José, espero te encuentres bien, muchas gracias por este espacio y saludar con mucho gusto a todo tu auditorio. Hace unas semanas establecimos contacto con trabajadores del Ayuntamiento de Tuxpan, los cuales no han recibido su pago y ya les dijeron que creo que ni les van a pagar. Pero las cosas no solamente están mal en ese rubro. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el Ayuntamiento? ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Carlos, platícanos. Sí, sí, amigo Juan José, conozco el tema. Bueno, ya he sabido el manifiesto que han hecho trabajadores del Ayuntamiento que en sano derecho, pues han solicitado y han exigido sus pagos, incluso desde el 2017 con las primas vacacionales, una parte de la Hinaldo, y todo por sorpresa de que después de la elección del pasado 6 de junio, pues se les descansara, incluso sin goce de sueldo. Bueno, ya quincenas no se les han pagado y decirte que con mucha tristeza no hay atención en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, pues la gente sigue solicitando servicios a la actual administración que todavía está a ocho días de entregar y nosotros a ocho días de tomar protestas. Sin embargo, pues con mucha tristeza debo decirte que no hay atención, no existe, por sorpresa también el pasado viernes me entero que el alcalde saliente ha solicitado licencia, no a Cabildo, porque tampoco generó una reunión de Cabildo para solicitar licencia. Ese manifiesto nos lo han hecho los propios integrantes del Cabildo, regidoras y regidores. El pasado primero de agosto solicitó licencia y comentó que para incorporarse al equipo de transición del gobierno del estado. Fíjate que coincide que en el 2015 yo le entrego la administración municipal al actual alcalde con licencia en este momento y ahora pues vuelve el tiempo en donde él me hace entrega a mí. Yo decirte que hasta el último minuto trabajamos en el periodo 2012-2015, incluso estuve en el acto formal protocolario de la entrega el primero de septiembre de aquel 2015. Ahora las cosas han cambiado, por lo que sea incluso la síndico municipal también solicitó licencia. No habrá acto protocolario porque no hay presidente municipal y con ello pues sí nos causa sorpresa y nos causa tristeza porque pues sí se hace una entrega a medias de lo que nos van a entregar. Hay carestía de muchas cosas que yo pudiera señalar y decir, pero que pues ya no hay autoridad municipal, no para más allá de estarnos entregando a nosotros, sino para el propio pueblo, para la propia población, pues que sigue solicitando servicios. Es que, insisto, o sea, la autoridad municipal administra un gobierno que le pertenece a la población, en este caso en Tuxpan, y no se vale que ya todo el mundo le haya corrido, pues a quién le dejaron las llaves, ¿no? Además, hay plazos que están establecidos en la ley, protocolos que están establecidos en la ley que se deben de cumplir, ¿no es así? Exactamente, y lo que moralmente se pudiera hacer, pues es ser agradecido con el pueblo y trabajar hasta el último minuto. Si bien las circunstancias económicas son distintas y entre muchas otras cosas, pero hasta el último minuto de quienes fueron electos en planilla, en este caso en el 2018, pues lo que menos o lo que más podrían hacer, pues es pues estar y dar la cara hasta el último minuto. Eso ya no es así y ya no habrá acto tampoco protocolario, es decir, nosotros estaremos con el cabildo entrante en la toma de protesta con la representación del gobierno del Estado, y también vamos a instalar el proceso legal ante la auditoría el día primero de septiembre, por lo que también me he enterado de quienes son integrantes de la comisión de entrega, pues han solicitado que abogados mediante una carta poder, pues estén al frente entonces de la entrega, quiere decir que no hay responsabilidad sobre el patrimonio que es del pueblo al hacer o realizar la entrega, porque entonces ya no sabemos quién nos van a entregar, porque si ya solicitó licencia el presidente, dicen que también la síndico, digo dicen porque solicitamos un documento en el cual queremos saber quién solicitó licencia para saber con quién nos vamos a dirigir, porque la secretaria del ayuntamiento pues también como que dice, pues no sé con quién, ahí ustedes vayan arreglándose, como si fueran manzanas, porque esto es el patrimonio del pueblo, son recursos del pueblo, y pues ya lo aventaron, amigo Juan José. Pues sí, creo que no está mal dicho, ya lo aventaron, dejaron ahí, entonces tú vas a llegar y vas a comenzar a trabajar, digo de todos modos pienso que ese era el plan de inicio desde el primero de septiembre, y pues comenzar a ver este, que dejaron, porque también no sería la primera vez que cargan hasta con los sacapuntas, este, Carlos. Yo quiero decir esto porque la población me dice, oye Carlos, no estás haciendo nada, o qué estás haciendo, debo señalar y quiero que el pueblo de Tuxpan se informe o que sepa, porque también nos han llegado evidencias de fotografías que a medianoche, sacando mobiliario, también nos llegaron fotografías que han quemado papelería, este, tengo esas fotografías y me dicen, ¿qué está pasando? Entonces yo no quiero ser cómplice de eso, sí debo señalar, puntualizar, lo que vamos a levantar ante la auditoría lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, pero sí, no se vale amigo Juan José, porque pues Tuxpan es un pueblo muy hermoso, con gente muy valiosa y que la administración saliente pues ya haya dejado a la deriva el proceso legal de entrega-recepción, pero además al abandono del pueblo, porque muchas cosas yo quisiera resolver en este momento, pero no puedo, porque me solicitan ambulancias, me solicitan apoyo médico, pero la sé que las ambulancias están descompuestas, me solicitan mejoras en el municipio de la recolección de la basura, sé que están desvielados los vehículos, entonces pues sí, tengo la experiencia vivo con José, porque ya fui presidente municipal, pero creo que voy a comenzar de cero, porque como están dejando o medio dejando, pareciera que vamos a empezar de cero. Carlos Paredes, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros, presidente municipal electo de Tuxpan. Muchas gracias, espero poder tener otro espacio, amigo Juan José, también de otra índole para poder informar el avance que vamos teniendo y con mucho gusto hacerte la invitación a la Tierra de las Flores. Gracias amigo Juan José. Muchas gracias Carlos. Gracias.